¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, soy Bruno... Tengo frío, señor Bruno Quintero Y hoy me nominaron para hacer el Ice Packet Ay, Dios mío ¿Lo vas a hacer o no? Sí, lo tengo que hacer Bueno, dale Decí que nominá, espera, espera, espera No, no, nominá, va después Bueno, bueno, vale GO, BALES PACKER Bueno, los nominados son Tony Cayela Y Guido Amarillo Puto Hola Terminamos